Soy director titular de esta escuela, si bien ahora estoy en el consejo escolar, pero llegué en el 2003 y bueno, me encontré con un montón de cosas para cambiar, un grupo muy lindo, un montón de cosas, de afectos. Así que, bueno, la verdad que para mí es un orgullo y hermoso volver acá, llenarse de cariño como siempre. Es muy grato además pensar que ya, digamos, casi cerrando la carrera docente de uno, es como que nos volvemos a encontrar y con más afecto, ¿no? Porque realmente ahí, lo hablé, hubo gente con la cual en su momento hemos peleado, pero bueno, siempre hemos peleado por cuestiones del bienestar de los chicos, por el bien de la escuela y ahora nos encontramos justamente en un gran abrazo a la escuela y con la satisfacción de haber trabajado por lo mismo. Y obviamente que se siga manteniendo, ¿no? Eso, acá, a las escuelas las mantiene el amor, digamos, pasan distintos periodos en los cuales el Estado está presente, en el Estado está ausente, en los cuales te hacen tambalear, ¿viste? En otros te sentís fortificado, pero básicamente lo importante es el amor. Esta escuela fue construida con amor, ahí como dije, el tema que nos cuesta pensar, ¿no? En la pulsión que llevó a unos vecinos a venir a trabajar los fines de semana por el simple hecho de tener una escuela, nada más, ¿no? La gente de las cooperadoras, el trabajo de las maestras, de las auxiliares, es un trabajo que no se paga. Así que, bueno, seguir manteniendo eso y, bueno, a futuro en lo que es material, se está proyectando acá para la construcción de una escuela secundaria, la escuela secundaria que tenga su edificio propio dentro de este mismo terreno y apuntar también a una jornada completa de la escuela, que sería algo, la verdad, que para el barrio y para la educación de los chicos sería bárbaro. Tuvimos la muestra y hoy tuvimos el acto protocolar y, bueno, después mañana tenemos la fiesta de cumpleaños, lo que le decimos nosotros fiesta de cumpleaños, donde van a participar los chicos, la familia, que es el acto festivo. Y después, como cierre para estos festejos, es para compartir con las familias una bicicleteada que vamos a recorrer las calles del barrio y la barrileteada para compartir mates, barriletes, una tarde linda de sol que espero que nos haga con todos los chicos en el camping. ¿Cómo fue ese trabajo con los chicos para reconstruir estos 25 años de historia? Bueno, fue un trabajo que empezamos ya desde el año pasado, con algunos grupos y, bueno, y este año empezar a recoger datos, a recolectar datos, nos han venido a ayudar a recoger datos para formar la historia de estos 25 años, algunas personas que estuvieron en estos 25 años y, bueno, y archivos que teníamos, fotos empezamos a recoger, como vieron en la muestra, que hay muchas fotos, pero, bueno, ese es un trabajo entre todos. Quiroga hoy aportó un dato, ¿no?, trascendente, ¿no?, que ustedes también manejaban. Rocco ya había previsto originalmente, y armaron el terreno, habían previsto el espacio para una escuela. Bueno, la señora sí nos había traído, nos regaló un libro de los miembros de la comisión, que no lo teníamos en la escuela, así que la señora nos hizo, nos acercó a ese material y de ahí pudimos sacar muchos datos también. Y ahí es donde supimos también que era Barrio Rocco el que había donado el terreno. Bueno, y qué importante, ¿no?, el rol de la sociedad, de los vecinos, en el contexto, ¿no?, de estos 25 años de la escuela. La historia es importante, porque así sabemos bien la historia, de dónde venimos para poder saber dónde vamos. Así que es bueno que los chicos sepan de dónde partió, por qué surgió esta escuela. Y eso es lo que estuvimos trabajando, estuvieron trabajando los docentes junto con los alumnos. Imagino que también habrán encontrado muchos chicos que son justamente nietos o bisnietos incluso, de algunos de los que ayudaron a armar la escuela. Han venido y han aportado datos, como vino un exalumno de hace 25, casi 25 años, y habló en el acto, es decir, fue muy emotivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!